Si tú no estás Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar Sin ti Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Derramar Derramaré mis sueños ¿Qué es eso? ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Si tú no estás aquí no sé Que diablos hago amándote Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Sabrás que no lo cantaba Wow ¿Por qué te vas? 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 ¿Por qué te vas?